Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo, en la cual voy a hacer una lectura de tarot para el partido entre Vélez Sárfil vs Racing Club por las cuartos de final de la Copa de la Liga Argentina 2021. Los invito a suscribirse, activa la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para Vélez Sárfil empieza el encuentro tratando de cambiar de formación táctica o de salir de una desgracia o de un pozo negativo en la que quieren salir pero van a estar un poco desorientados, desenfocados del partido, en lo que va durante el desarrollo del juego también van a estar estudios negativos, no van a poder encontrar pie con bola para finalizar el encuentro tratando de mentalizarse y jugar un poco mejor. En cuanto a Racing Club empieza el encuentro queriendo avallazar con todo, queriendo tener oportunidades de gol y saber aprovecharlas para marcar algún gol. Luego durante el desarrollo del juego va poco a poco levantando el ánimo, queriendo animarse a más, queriendo asegurar la victoria y finalizando el encuentro tratando de imponer su autoridad a su juego, teniendo un poco más de justicia a su favor. Ya que en esta lectura de tarot sale ganador a Racing Club, pasando así en la semifinal. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima, adiós.